Les dije que ese combustible a base de porotos a Duki nos permitiría viajar mucho más rápido. ¿Y ahora? ¿A dónde estamos? En un lugar seguro y tranquilo, salvo por ese asteroide que viene hacia nosotros. ¡Agárrense fuerte! Fue solo una piedra en el camino. ¿Una piedra? ¡Mirá eso! ¡Cuidado con la de arriba! ¡Con la de abajo! ¡Con la del costado! ¡Con la del otro costado! ¡Con todas! ¡Podés aterrizar en esa roca grande que se ve adelante! ¡Es un asteroide! ¡Uf! ¡Qué alivio! Pero, ¿qué es un asteroide? Los asteroides son rocas espaciales de por lo menos 20 metros de diámetro, el largo de un camión aproximadamente. Y viajan a unos 100.000 kilómetros por hora. A esa velocidad le van a hacer una multa. ¿Y pueden llegar a la Tierra? Sí, aunque en el Sistema Solar, la mayoría de los asteroides se encuentran girando alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Se calcula que hay millones. ¡Qué suerte que no estamos por ahí! ¡Esa es una buena noticia! La mala es que ahora vamos a chocar directamente contra un planeta. ¡Ahhh! ¡Gaby! ¡Manu! ¡Y Anel! Tres amigos bajo el sol viajan con una misión Buscando ese lugar que ellos llaman Tierra Yo aquel día especial que de tanto curiosear Por un accidente la aventura comenzó Universo de aventuras, viajes altos y locuras Tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo ¡Maki, vamos muy rápido! ¡Así es! En la nave no están solos, Maki, ¿qué lo sabe? Todo tiene datos importantes y un humor muy delirante Aventuras sin final, mil amigos sumarán Con muchas historias para recordar Universo de aventuras, viajes altos y locuras Tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente Vuelta por el Universo Vuelta por el Universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo Sabemos que pueden oírnos Vuelta por el universo Vuelta por el universo ¡Esto es terrorífico! Vuelta por el universo Vuelta por el universo ¡Hoy presentamos Meteorum! ¡Qué calor! Es porque estamos ingresando a la atmósfera. El calor se produce por el rozamiento, Leo. Cuando un objeto a gran velocidad rosa con el aire, se calienta. Como cuando se enciende un fósforo o raspamos dos palitos. Por ejemplo, cuando una piedra espacial pequeña como un carozo entra en la atmósfera de la Tierra, se calienta tanto que se deshace en el aire y genera un verdadero espectáculo. Es lo que conocemos como Estrellas Fugaces. ¿Y qué hacemos entonces, Maki? Todo el cohete se está calentando. Tenemos que bajar más lento. Separémonos del asteroide. Por poco terminamos hechos puré. ¡Ey! ¡Hola! ¡Qué bueno encontrar gente en este planeta! ¿Qué es esto? Quedan detenidos por atacar el planeta. ¿Atacar el planeta? Y ensuciar con tierra el traje del coronel. ¡Chito la boca! Atacar el planeta y macharme el traje. ¡Auch! ¡Auch! ¡Basta, Leo! Nosotros no fuimos. Fue una roca que cayó del espacio. ¿Por qué íbamos a atacar su planeta? Para tomar los recursos, doblegar nuestra especie y mancharle el traje al coronel. ¿Qué pasa, Maki? No tengo buenas noticias. ¡Se acerca una lluvia de meteoros! ¿Meteoros? ¿Qué son? ¿Lo mismo que los asteroides? No exactamente. Ya vimos que los asteroides son rocas espaciales, grandes como un camión o gigantes como montañas. Si una roca atraviesa la atmósfera, o sea, la capa externa de un planeta, lo llamamos meteoro. Y por último, si cae en el suelo, lo llamamos meteorito. Y lo peor es que detrás de la lluvia de meteoros se acerca un meteoro enorme. ¡Escuche! ¡Están por caer más meteoros! ¡Tenemos que avisarle al coronel! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando acá? ¡Coronel! ¡Se viene una lluvia de meteoros! ¿Lluvia de meteoros? Nunca escuché hablar de eso. ¿Y cuál es el problema con una lluvia? Es que no es una lluvia de agua. Es una lluvia de rocas del espacio. No van a convencerme con esas artimañas. Aquí nunca han llovido rocas y nunca van a... ¡Caen piedras, señor! Coronel, luego de estas piedras se vieron a muy grande. Maki, ¿qué puede pasar si un asteroide cae en el planeta? Los asteroides pueden ser muy destructivos. Hay una teoría que afirma que hace 65 millones de años cayó en la Tierra, en la zona de Yucatán, en México, un asteroide de 15 kilómetros de diámetro, casi tan grande como la ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben lo que pasó? Suspendieron las clases. No, Leo. Generó un gigantesco cráter, una marca circular en la Tierra de unos 160 kilómetros, la misma distancia que hay entre San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. ¡Eso es un montón! ¿Y qué le pasó a la gente? En ese momento todavía no había seres humanos. Pero fue una explosión tan terrible que generó incendios y destrucción por todas partes. Y levantó tanto polvo y ceniza que terminó ocultando la luz del sol por muchos años. Entonces, estamos en peligro. ¿Qué podemos hacer? No sé. ¿A vos se te ocurre algo? ¡Ah, ya! ¡Leo! ¡Leo, sos un genio! ¡Me acabas de dar una idea! ¡Coronel, necesito todo esto! ¡Urgente! ¡Vamos a salvar a este planeta! ¡Tiempo restante para que el asteroide impacte! ¿Cuánto falta para el impacto? 10 minutos, 20 segundos. ¿Y ahora? 10 minutos, 15 segundos. ¿Qué está pasando ahí adentro? No podemos esperar más. ¡Es muy hermosa! ¡Pronto! Pónganla en posición. ¿Estamos listos? ¡Explosivo colocado y encendido! Un poco más a la derecha. ¡No, no, no! ¡Ahora a la izquierda! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Han salvado a nuestro planeta! ¡Son nuestros héroes! ¡Gracias, coronel! ¡Gracias, coronel! ¡Gracias, coronel! Y ya que estamos, queremos volver a casa. ¿Saben dónde está el planeta Tierra? ¿El planeta Tierra? Por supuesto. ¡Para allá! ¡Con el debido respeto, mi coronel, creo que es para allá! ¡Pero por favor! ¡Cállese la boca! ¡Claramente la Tierra quiere para allá! No, me parece que no. Me parece que es para allá. ¡Pero no es para allá! Estos están más perdidos que nosotros. ¡Prepárense para el despegue! ¡Listos! ¡Listísimos! Me quedó una duda sobre los meteoritos. Voy a consultarle a Maki. Maki, ¿qué pasaría si hoy cayese un meteorito en la Tierra? Bueno, sabemos que los meteoritos son asteroides que caen sobre los planetas. En la Tierra caen un montón y no le hacen ni cosquillas. Pero si el meteorito fuera muy grande, sería un gran peligro para la humanidad. ¿Y quién vigila que un grandote no se haga el vivo? Los científicos siguen con mucho cuidado la trayectoria de los más peligrosos. Y si está por caer, pueden hacer una onda gigante, tirarle algo bien explosivo y ¡pum! ¡Chao, meteorito! Gran idea, ¿no? Sí, es una de las ideas. Pero los científicos piensan que así corren el riesgo de que la roca se rompa y se convierta en un montón de meteoros menores, pero igualmente peligrosos. Yo, por si acaso, me voy comprando un casco. Hay algunas alternativas. En vez de romper el meteoro, podrían cambiar su ruta colocando explosivos en el asteroide. O si no, podrían enviar grandes naves que choquen contra la roca y le den un empujoncito para que no impacte con la Tierra. ¡Chao, asteroide! ¡No vuelvas nunca! Gracias, Maki. De nada. Es el momento de ingresar este planeta a la Enciclopedia Universal Planetaria. ¿Nombre del planeta? Un planeta donde caían meteoros. ¿Cómo se puede llamar? Meteorín. Meteorete. ¡Meteorum! ¡Es meteorum! ¡Clima! Estaba lindo. Sí, si no te agarra una lluvia. De meteoros. Pongamos algo así. Cálido con probables precipitaciones de meteoros. Habitantes. ¡Sargentones! Militares. Aprender la veña de nariz. Características de los habitantes. ¿Descreídos? Con poco sentido del humor. Pongamos estrictos. Observaciones. Mejor no llegar arriba de un asteroide. Y no mancharle el traje al coronel. ¡Planeta completado! Y ahora, la bitácora de viaje. Mientras buscábamos el camino de regreso a la Tierra, caímos en una zona de asteroides. ¡Uf! Esas rocas son peligrosísimas. Nos golpeaban por todos lados. Por eso nos subimos a un asteroide bien grandote y llegamos a un nuevo planeta. El asteroide cayó en el planeta. ¡Bum! Hizo una explosión gigante. Y sus habitantes creyeron que los habíamos atacado. Nos metieron en la cárcel. Entonces Maki nos avisó que se venía otra lluvia de asteroides. Al principio no nos creían. Pero cuando vieron caer las piedras, empezaron a confiar en nosotros. Entonces le avisamos que se venía un asteroide más grande que podía terminar con todo. ¡Ay! ¡Me da miedo! Pero si ya pasó, Leo. Ah, bueno. Entonces Leo, sin querer, me dio una idea. ¿Cómo sin querer? Fue propósito. Construimos una enorme onda, apuntamos hacia el asteroide que caía, le tiramos una roca con explosivos y rompimos el asteroide que cayó en pedacitos en el planeta sin causar daños. El coronel nos pidió perdón, nos dio una medalla y pudimos seguir nuestro viaje. Terminamos. Propulsión. Funcionando. Estabilizadores. Funcionando. Próximo destino. Completamente desconocido. Objetivo. Encontrar el planeta Tierra. Depende Rica Esta es la voz de los marcianos. Depende Rica Sabemos que pueden oírnos. Sabemos que pueden oírnos.